Un estudio de la Universidad de Rutgers en Newark indica que cuando un niño de preescolar experimenta una sensación de asombro frente a una experiencia, esto puede empujarlos a querer aprender más. Los expertos observaron a tres grupos de niños mientras que veían tres videos diferentes. Uno mostró paisajes impresionantes, junglas, montañas. En otro los niños vieron animales haciendo cosas simpáticas y el tercero enseñó imágenes plácidas de animales en su medio natural. Seguidamente se les dio a cada niño un juguete que nunca habían visto. Los resultados del estudio enseñan que el grupo que mostró asombro ante las imágenes estaba más dispuesto a explorar un juguete nuevo. Esto significa que cuando los niños se sienten sobrecogidos ante una experiencia pueden desarrollar un mayor interés en aprender sobre el mundo a su alrededor. Los padres pueden proporcionarles estos momentos de asombro visitando museos, realizando con ellos experimentos científicos y explorando la naturaleza, para alimentar la curiosidad y el deseo de aprender. Les informó Rosa Morales.